¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Rincón de Sano.com Antes de empezar, como siempre, daros las gracias y agradeceros el tiempo que pasáis aquí en el canal para seguir ampliando vuestra información sobre salud, nutrición, medicina y farmacología Vamos a retomar de nuevo el tema de farmacología, ya sabéis que este formato es más técnico Detallamos en cuestión el medicamento del que estamos hablando y luego ya sabéis que utilizo el formato 3.0 para responder algunas cuestiones concretas Ya sabéis que cualquier duda o sugerencia podéis dejarla en comentarios y que el carácter del vídeo es a título informativo Así que no utilicéis la información que se recoge en este vídeo como consejo terapéutico o prescripción facultativa Cualquier modificación en vuestros hábitos dietéticos o en vuestra medicación siempre tenéis que hacerlo bajo la supervisión de vuestro médico de cabecera o vuestro médico de familia Dicho esto, comenzamos Bueno, vamos a hablar sobre el Davigatran, un anticoagulante de los nuevos anticoagulantes orales Hemos estado dando cobertura a algunos medicamentos relacionados con el sistema inmunitario y quería darle cobertura a los nuevos anticoagulantes orales porque hay poca información en la red y especialmente en esta plataforma, sobre todo actualizada y la que pueda ver es demasiado técnica así que vamos a intentar digerir un poquito hidrolizar, digamos un poco en términos ya fisiológicos vamos a hidrolizar esta información para hacerla más entendible y más accesible para el público en general Puede ser que muchos de vosotros y vosotras estéis consumiendo este medicamento o os lo hayan recetado para prevenir un tromboembolismo para prevenir una embolia cerebral para prevenir un accidente cerebrovascular están recomendando mucho Davigatran y ahora vamos a hablar de sus ventajas y sus beneficios respecto a los anticoagulantes convencionales que solemos consumir hoy en día como es el famoso Sintron la warfarina o la heparina o el famoso Adiro que es el ácido acetil salicílico en bajas dosis ya hemos hablado también de estos medicamentos aquí en el canal Bueno, Davigatran se conoce también como el Pradaxa que es el nombre comercial se está comercializando mucho aquí en España porque aquí en España hay más de un millón de personas que sufren fibrilación auricular o esas pequeñas arritmias que realmente en principio no tienen por qué ser malas pero esa movilización de los coágulos puede dar problemas en el futuro así que hay que tratarlos Bien, el Davigatran es un anticoagulante oral de nueva generación Realmente está indicado la profilaxis cuando hablamos de profilaxis hablamos de prevención de arritmias o fibrilación auricular también se le puede llamar el nombre más técnico trombos o formación de coágulos y embolias Bueno, digamos una embolia es un coágulo ya atascado y especialmente puede ser muy dañino muy peligroso si se da en el cerebro o las arterias que riegan este órgano La dosis generalmente de Davigatran es de 75-150 miligramos dos veces al día se puede tomar menos esto ya será el médico el que indique la posología más adecuada ¿Cuál es la ventaja? Aquí es donde está el punto del vídeo y realmente digamos la parte más relevante ¿no? del Davigatran no precisa monitorización entre comillas como siempre no precisa monitorización o controles periódicos y tiene menos interacción con otros medicamentos y con alimentos Eso es lo bueno del Davigatran o el Rivaroxaban también que es otro medicamento de nueva generación de los anticoagulantes lo pasa el Rivaroxaban actúa sobre el factor de coagulación 10 y el Davigatran actúa sobre la trombina ¿Cuál es el mecanismo de acción del Davigatran o del Pradaxa? Inhibe la acción de la trombina ¿Qué es la trombina? Es una proteína que está involucrada en el proceso de coagulación de mostasia en el cuerpo La trombina se le conoce también como el factor de coagulación 2 activado Ya sabéis que hay varios factores de coagulación los que más se conocen sobre todo son el 2 que es la protrombina y el factor el 2 el factor 2 activado que es la trombina que van a degradar el fibrinógeno que es ese cimógeno tan importante para iniciar el proceso de coagulación lo van a dividir en pequeñas moléculas de fibrina para adherirse de acuerdo a esa hemorragia o esa micro rotura a nivel capilar también la trombina además va a promover la llegada de plaquetas de calcio etcétera por eso lo que intentamos es inhibir ese proceso de coagulación que no es malo que hay gente que ya que piensa que la coagulación es mala es buena porque cuando hay heridas hay que repararlas y taponarlas para que no haya una perfusión de fluidos y de bacterias etcétera aparte del cuerpo donde no se deberían de haber o se forma un coágulo o esa extravasación de sangre no interesa el proceso de coagulación es positivo lo que pasa es que a veces hay personas que tienen a lo mejor pues diversas moléculas de colesterol alteradas tienen a lo mejor antecedentes de embolias o de ictus tienen un riesgo cardiovascular muy alto porque presentan obesidad o diabetes o dislipemias mala coagulación un corazón muy débil podemos hablar también de venas varicosas en la zona de las piernas o sea personas con alto riesgo por eso se recomiendan estos medicamentos son muy efectivos y tienen un beneficio de riesgo bastante alto y en principio si hay un buen control a nivel médico no tiene por qué dar problemas ¿de acuerdo? entonces dicho esto repetimos el abigatran inhibe la acción de la trombina ¿de acuerdo? el factor de coagulación 2 activado el metabolismo del abigatran se hace mediante esterasas a nivel hepático e intestinal sufre una pequeña hidroxilación generalmente el medicamento davigatran se utiliza en forma de etexilato de davigatran que es un profármaco ¿qué quiere decir profármaco? que la droga entra en el cuerpo y luego ya nuestro cuerpo la metaboliza para poder romper esa molécula y conseguir la forma activa que en este caso sería el davigatran ¿de acuerdo? este davigatran tiene una biodisponibilidad muy pequeñita pero sí que es cierto que luego puede ir aumentando una vez pase a la sangre al no tener un metabolismo por la vía del citocromo pues genera menos interacción con otros medicamentos ¿de acuerdo? pues antidepresivos antipsicóticos antiinflamatorios etcétera inhibidores de la bomba de protones por ejemplo las creaciones renal de un 80% así que personas que tengan insuficiencia renal estamos hablando a lo mejor de un bajo aclaramiento de la creatinina por debajo de 30 pues hay que tener mucho cuidado con este medicamento seguramente haya que reducir las dosis o suministrarlas de distinta manera ¿cuáles son los efectos secundarios del davigatran? pues hemorragias como pasa con las anticoagulantes si el factor de coagulación se altera digamos o te pasas con la dosis del medicamento pues puede haber hemorragias internas que hay que corregirlas y luego el dolor de estómago el dolor de estómago generalmente el davigatran no produce dolor de estómago pero hay un excipiente que contiene el davigatran que es el ácido tartárico que a veces puede generar dolor de estómago sobre todo en personas que a lo mejor han tenido úlceras orniadiatos o son un poquito débiles del estómago pues son propensas a sufrir epigastralgias que se llaman en la práctica clínica dolor de estómago lo bueno de esto se suministra con ácido tartárico para no generar interacción con un omeprazol un lansoprazol o una cimitidina ¿de acuerdo? también es menos potente que los anticoagulantes convencionales a largo plazo va a haber un mayor campo de prevención los efectos profilácticos se van a conseguir mayormente de manera más confiable con la warfarina o el sintrón que es el acero cumarol pero la davigatran como no requiere monitorización y también no requiere tampoco controles periódicos y tiene menos interacción pues digamos que como el que le complica al menos la vida a la persona y al médico también a lo mejor una persona que tenga 75 años esté jubilada y tenga más tiempo libre y puede ir al médico sin problemas porque lo tenga en la de casa pues a lo mejor si está tomando sintrón ir al médico cada 15 o 12 días pues no le supone problema pero a lo mejor una persona de 35 o 40 años que esté trabajando que tenga digamos compromisos sociales y laborales pues como que se le hace un poco la puñeta ¿no? a esta persona y al médico también tener que estar a esos controles periódicos pues le suministramos un davigatran y aparte al generar menos interacción pues digamos que la persona siempre va a generar menos rechazo pues si suele suministrar este medicamento como digo eso bien solamente si hay un caso de arritmia si se ha producido una arritmia esporádica ocasional inoportuna que no va tampoco a un riesgo muy alto davigatran o ribaroxaban por ejemplo pero si hay un riesgo cardiovascular muy alto casi siempre casi siempre el médico nos va a mandar la warfarina o en este caso el sintrón ¿de acuerdo? o el adiro depende este ya va a depender un poco de la persona y su tolerancia al medicamento por tanto davigatran muestra un gran campo de seguridad tiene menor incidencia de hemorragias comparado con la warfarina o el sintrón no necesita control periódico no necesita monitorización tiene muy poquitos efectos secundarios salvo que nos pasemos con el medicamento y ese pequeño dolor de estómago que es por el excipiente que lleva que no lo llevan todo depende de la forma de presentación y en principio como digo es un anticoagulante oral bastante bastante efectivo y muy tolerable como digo sobre todo en un público ya poquito más joven entre 30 y 50 años ¿de acuerdo? recordar que cuando suministéis el medicamento ya sea la interrupción del medicamento o la discontinuación del medicamento siempre consultar a vuestro médico la interacción más frecuente que suele generar este medicamento son a lo mejor con algún antihipertensivo con algún otro antiarrítmico por ejemplo con los antifúngicos ¿de acuerdo? más que nada porque el davigatran es sustrato de la glucoproteína P entonces los medicamentos que aumenten la actividad de esta glucoproteína o inhiban la actividad de esta glucoproteína pues va a aumentar o va a reducir la concentración del medicamento entonces no se va a conseguir un beneficio a nivel clínico que es al final lo que se busca con este medicamento así que pero bueno eso ya como el médico no lo controla todo no habría problema pues nada más dejaré más información sobre el davigatran en la descripción de este mismo vídeo si tenéis cualquier duda consulta o sugerencia me la podéis dejar en comentarios ¿de acuerdo? así que nada más muchas gracias a todos y todas por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy fuerte adiós